a ver que pensaba que iba a pasar si te atropellaba un tren oye, oye que aquí pone mil estos roblos se los pasa por los cojones, ¿no? ahí pone mil estos roblos no, ¿no? true, true, true banen el mapa, banen el mapa tiene una palabra mala, tiene una palabra caca banelo banelo escúchame ¿qué pasa? yo mirando el póster de Witty mirando el póster de Witty ¿sabes dónde se ve mejor esos dedos? ¿sabes dónde se ve mejor esos dedos? mira, 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 aquí siéntate encima, siéntate encima pero bueno, sin cena, sin cena ni nada somos robots, no importa ¿cómo que te enfado? ¿por qué te enfado? me enfado pero ¿por qué te enfadas tú? me enfado, sí oye, oye pero al menos quítate la basura, ¿no? que ahí huele mal parece del cuscús mira, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí ven aquí, ven aquí y yo estoy llorando ay, mierda, puta Witty con la capucha parece del cuscús del cuscús del cuscús ya no se puede subir esto se lo han censurado, ¿no? esto se han puesto esto se han puesto leche, ¿no? vale, vale oye quédate quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí quédate ahí, quédate ahí quédate te quiero usar como escalera yo soy más gata que tú, ¿eh? espérate yo soy tu gatita espérate, tengo que ponerse acá estoy nerviosa soy una gatita tímida la cara del Witty el Witty y yo las antenas, las tienes mareadas ya, es que las tengo descalibradas aquí el wifi va mal aquí el wifi va mal desde que han puesto el 5C estoy más loco aquí no me llega la ceña sí, sí aquí a ver, espérate a ver si subo un poco más a ver si me llega aquí escucha esta canción ay, mierda pero bueno yo soy tu gatita oye, aquí no llega el wifi que yo quiero enviarle un WhatsApp a mi abuela diciéndole feliz año nuevo que no se lo he enviado desde el 2021 joder ¿pero te puedo perrear? ¿puedo perrear? ay, que voy a perrear ¿cómo? 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 me tumbo me enfado empiezo a acender ¿hay un tío flotando? ¿dónde? no, no era mi intención de que me pillase tan rápido no sabes que venía uno ya que no, que te he empujado ay, hijo de puta ay, hijo de puta ha sido un crimen de odio hijo de puta un crimen de odio asesino 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 que yo quería hacerme quería hacerme una selfie para Instagram y me han matado mira tenemos que rezar vale, vale vamos a echarle vamos a echarle dinero de Monopoly al niño que viene con la bolsa le echemos ficha estos tres ¿quién en eso? estos tres ¿quién en eso? son Paquito 830 Vegetta y no sé Pepe, Juan y Julia mira esto mira esto mira ahí Vegetta espérate coño ¿por qué no me puedo subir? ¿ayuda? me quiero subir con Witty si podía subir bueno yo soy tú gatita vaya oime oime chon verde norma que te censure eso mira este es no ha hecho en español en español hoy me fume en verde antes si se podía subir y se bugueaba y también se bugueaba aquí hoy me fume ¿has dicho? hoy me fume en verde si 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 jesucristo ¿qué haces ahí? te voy a rezar rezame te rezo te rezo te rezo en 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 robotics rezar los hosts Rub chaval que épico está el Witty como si se fueran a pegar y el Ruth mirando tú parece como el bebé este de yo yo sabe que están ahí confrontándose y está el wiki rezando le echo una paz o captura tuve tú crees que habla español cómo te has subido pregunta pregunta sería el tío pasando de mis cojones ni a y chinis no arigato espérate que estoy buscando una canción tío yo soy tu gatita ayer ayer no te lo estoy y aquí está bien Míralo, mira ¿Ya te puedes sentar? Sí Mira, estoy feliz La vida es una mierda Odio todo Estoy triste Oye, ¿sabéis que han hecho rebaja en Mercadona? Por la cara ¿Fish? ¿Fish? Las oreos de la Britney Spears Tú entras en la iglesia Tú entras en la iglesia Escúchame, tú entras en la iglesia de Rup Y escuchas esto de fondo Y será la canción favorita de Rup, chaval ¿Se me imagina llorando Esta canción, pero basta Capaz Ay, mi madre Muy bonito Uy, pero, pero, Witty Pero, 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 pero 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 ¿Por qué por casualidad su animación Tiene que ser que mueva la cabeza delante y para atrás? Escúchame, espérate ¿Esto es que es My Little Pony? ¿El Sol, la Estrella y la Luna? Hostia, ¿verdad? Escúchame, mira esto No veo, no veo Estás en medio No veo, cabezón de mierda Beware, chaval Beware, no sé inglés ¿Qué pone? Cuidado, eh Es chungo ¿Qué pone? ¿Qué es Beware? Como cruzado de brazos Algo que pone Me estoy comiendo la pared ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé inglés Estos siguen aquí Os estáis liando ¿Qué? Te maté Te maté Bip Hostia que viene Hex Le habían leído 6 Te lo juro Y yo Porque Witty cuando habla Tiene la burbuja De esto de texto En el pito Yo sé que el cerebro Lo tiene en el pecho Pero tan para abajo No Camina con un flow They see me rolling Ayuda, no me puedo levantar Se ha deslizado Un tipo Ha hecho un rip Para el suelo Ayuda 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 ¿Ha visto tú Un cable Un cable USB Un cable USB chiquito Es que no lo encuentro ¿Ha visto el cable auxiliar? Hablas de tu pito, ¿no? Me han dicho a mí Has perdido el pito otra vez Ay Puede ser Un cable USB chiquito ¿Me prestas uno? En Amazon creo que venden unos guapos O en el chino Vamos al chino Me compro uno nuevo En el chino Vas a coger Venga, vámonos al chino Aquí, ¿no? Sí Esto no carga Esto no hay ¿Cómo que no? Ah, en verdad Si no hay nada No hay nada Está el chino cerrado ¿Cómo que está cerrado? A ver, vamos 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 un coche al chino Ven Vamos un coche al chino Venga, vamos a coger el coche Vamos al chino Vamos al chino ¿Dónde está? A la cara Corre Corre, corre, corre Que te va a comer el morro Corre Corre Que esa es robotofílica Y yo y yo Vamos al chino ¿Por qué hay una Porque iba a decir ¿Por qué hay un altavoz en el coche? Joderita Que no la aposta Te lo juro Que no la aposta Se puso de piernas A lo falta de respeto Las cinco son todavía Madre mía Pero si yo creo que ya son las siete Oye, eso Eso no sé si tomó Pero vino mal Y yo es que No sé No suele pasar tan Lento el tiempo Cántame algo Aguachu 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 Y mi Y mi Aguana 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 Quinko Lo peor es que Lo dicho de coña Sí que se parece Aguana Aguana Quinko Aguana 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 Quinko Sí, sí No se puede bailar No, no se puede No, no se puede Mira, mira, mira Aguana 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 ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Esperate, te voy a poner una de mi tierra! A ver, a ver... ¡La puta cara de fuckbook que lleva el jeje! Esta. Es una de mi tierra. Una J de mi tierra. ¿Esto qué? ¡Tengo miedo! ¿Qué es eso? ¡Esto no es! ¡Es que, tío! ¿Esto qué? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No lo sé. Esa no era. Este, ¿verdad? Este. Este. ¡Báilame! Yo quería tirar por el puente. Ven, baila conmigo. ¡Vámonos! 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 Perdón, 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 perdón. Sigo bailando, sigo. Sigo. Cuando saltas la vuelta en la cabeza. ¡Sí! Mira. Te va de tornilla. ¡Ay! Que se me desenchufa la cabeza y no me da la señal. Sigo. Y yo, ven, vámonos ya que... Creo que ya hemos llegado. Ya hemos llegado, ya hemos llegado, ¿no? ¡No! Perdón. Ya. ¿Cuál del chino? Este, ¿no? Y yo, nos hemos metido... ¿Y yo, dónde estás? No sé. Oye. Nos hemos metido en el gueto, me parece a mí. Esto no... Esto no, ¿no? Y yo, mira cómo bajó la escalera. Escúchame. Escúchame. Uy, ¿y tu cabeza? ¿Qué te puede hacer? ¿Qué te puede hacer? ¡Ay! Me ha tropezado. Mira, mira. Soy esos gilipollas que voy a hacer... Vamos a hacer un tren de TikTok. Mira. Vamos a agarrar una plancha de plástico y nos vamos a tirar así. Y yo... Yo sí bajaba las escaleras en el colón, ¿no? Pero bueno... Pero es que mira. Escúchame. Ay, me tropecé. Qué suerte que somos robots, eh. Pero si... Pero luego hay que hacer... Luego nos tenemos que pintar o algo, ¿no? Porque de tanto raspar se nos va a ir la pintura. Ya ves. Madre mía. Me compré un rotulador permanente en el chino. ¡Tú fácil! ¡Tú fácil! En el chino y como has dicho... No sé. ¿Y esta? Aquí. Vamos a este. ¿Y esta qué sigue? ¿A dónde te has seguido? A... Me he vuelto el del monstruo. Ayuda. No, por ahí no. Por ahí no. Hola. Hola, hola. Y yo... Se parece un huevo muy vasto. Se parece muchísimo a la sala de actos de mi colegio antiguo. Muy vasto. ¿En serio? Yo... Te has tirado el eructo encima. Me he tirado el eructo encima de esos que tienen como súper... Aguosos, tío. Casi me ahogo. Mira, mira, así como súper... ¡Descaste! Tiene una cara... Espérate, espérate. Es tipo... Yo qué sé. Espérate. Pero... ¿Puede dejar de mirarme a la cara? Que quiero hacer una cosa. Mira. Por ahora no te miro. Bueno, pero mírame. Ahora me quieres mirar. Mírame. ¿Qué estás mirando? Espérate. Y yo todo un asco. Me corto un asco. Me corto un asco. Todo nervioso. Y yo... Oye, ¿por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Aquí huele... Aquí huele mucho a María, pero basto. Tú no tendrás porros encima, ¿no? Pero, ¿qué dices? Yo soy... Yo soy un Lebrón James. ¿Qué dices? Tú sí que tienes pinta de... De... Tú sí que tienes pinta de... De tener droga. Y María. Sí. Lo iba a decir de una forma más... Más... No sé. Más respetuosa, pero... Sí. Pero... ¿Es verdad o no? ¿Es o no? ¿Cómo no me vas a llamar? ¡Cómo se hagan un puño! ¡Cómo se hagan un puño! ¡Por favor, no me arranquen la cabeza otra vez! ¡Por favor! Que han subido... Han subido el envío de Amazon. ¡Por favor, no! ¡Cagaste! 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 ¡No! ¡No, por favor! ¡Ayuda! ¡HPSupport! ¡Ayuda! ¡Microsoft! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me quieren hackear! ¡Te cago del pollo así que reboleo con la alcantarilla! ¡Ven para acá! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Se puede pasar! ¡Oh! ¡Siéntate aquí atrás! ¡Alo! ¡Si no! ¡Si no! ¡Si no! ¿Qué haces comiéndote la puerta ahí? ¡Ah! O sea, ¿se puede salir pero no entrar? Mira, ¿por qué? ¡Mira! ¡Se puede salir! ¡Se puede salir pero no entrar! ¡Ok! ¡Ay! ¡Si se puede entrar! ¡Lo que pasa es que tú eres un norma que no hace cosas! ¡Déjame! ¡Que voy a cantar! ¡Que no! ¿Cómo que no? ¡Venga! ¡Cántame! ¡Cántame una sevillana! Espérate. Espérate. ¡Sevillana no! ¿Y yo pero dónde? ¡Ey! ¡Que hay otro Hex! ¡Que hay otro! ¡Que había otro Hex! ¡Te juro que he visto otro Hex! ¡Te juro que he visto! ¡Te juro que he visto! ¡Te lo juro que he visto! ¿Cuántos gramos te has metido hoy? ¿Cuántos gramos te has metido hoy? No, no, no. No te creo. No, no, no. Estaba así mirándonos. Muy vasto. Mirando pero de taladrante con la mirada. En la esquina está así. Y se ha ido de repente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que lo desenchufo! ¡Que lo desenchufo! ¡Que lo desenchufo! ¿Dónde está? ¡Vámonos, primo! ¿Dónde está para desenchufarme? ¡La cara! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La cara! ¡Esto nos han copiado, hijo de puta! Oye, ¿y está falta de respeto? Oye, mira, ¿ahora con qué me vas a probar? ¿Cuántos gramos te has metido? Aquí no hay ningún hex. Un hex. ¡La canasta! ¡Al revés! ¡Al otro lado! ¡La canasta! ¡La casta! ¿Dónde está? ¡Pie! ¡Ay! ¡No sé! ¡Me lagueé a un momento! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Un balón! ¡Dime que puedo coger el balón! ¡Que el balón va muerto! ¡Oh! ¡El balón tiene físicas! ¡Estamos jugando fútbol con un balón de básquet! Oye, ¿por qué corres más que yo? ¡Te lo saco del campo! ¡No! ¡No! ¡Eso falta! ¡No! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡No! ¡Me estás ofendiendo! ¡Me estás ofendiendo! ¡Para ser un jugador profesional del básquetbol me estás ofendiendo! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Vete a poner balón de fútbol! ¡Pero no! ¡Este es mío! ¡Este es mío hijo de puta! ¡No! ¡Eco es el profesor de gimnasia! ¡No le deis pelotazos! ¡No le deis balones a los chutos! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Ojalá! ¡Aguana guana King Kong! ¡Aguana guana King Kong! ¡Aguana guana King Kong! ¡Vaya puto bully chaval! ¡El otro corriendo detrás llorando! ¡No! ¡Sí! ¡Espera! ¡Espera! ¡Hijo de puta! ¡Que voy a llamar a mi padre! ¡Maricón! ¡Voy a llamar a mi padre! ¡Maricón! ¡Maricón me vas a llamar! ¡Sí! ¡Mira te voy a meter un gol! ¡Pero qué gol! ¡Qué mierda! ¡Pero qué gol! ¡Qué mierda! ¡Pero qué gol! ¡Qué mierda! ¡Me estoy mamadísimo! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Pero pedazo de canasta! ¿No? ¿No Witty? ¡Me he caído por aquí! ¡Oye! ¡Se le cabe el culo! ¡Se le cabe el culo perfecto! ¡Eso te iba a decir! ¡Eso te iba a decir! Oye, pero tu culo es como una pelota de básquetbol! puedo jugar con ella espérate que me está comentando en el ticto no dice a nueva please do fly away en fin, le doy like por no denunciarlos he vuelto la cámara se va muy voy a deforestar me apetece exterminar a los árboles ¿dónde estás? ¿qué haces? ¿qué haces? oye, oye, ¿te podría apartar un poco? que voy a hacer peste es verdad, vámonos a los arbustos tú, ven para acá como un botellón promedio fíjate, fíjate lo bien que me he escondido que me he ido a tomar por culo y no me has visto ¿dónde estás? te voy a buscar me hubiera ido a otra punta y yo que no me puedo levantar dale a todo hasta que te levantes está como todo nervioso normal escúchame, ayer estábamos en el McDonald's y coge una dice, espera que voy a sacar dinero empiezo a sacar dinero y